Queridos amigos, nos encontramos en el turicentro Pichamiche. Miren por aquí, detrás de mi espalda, está la poza de la Ciguanaba. Miren amigos, por allá se ve que hay bastante seguridad. Hay un montón de gente. Obviamente porque es un día domingo, estamos en el tiempo de vacaciones. Entonces, es obvio que hay demasiada gente. Pero igual, eso es un lugar bastante grande, bastante amplio. Hay un montón de espacio verde para donde caminar. Y hay un montón de pozas naturales bien ricas, bien refrescantes. Así que vamos a aprovechar este día para saborear de sus ricas aguas. Amigos, miren, aquí acá vamos a encontrar una piscina de las principales, creo yo. Ahí hay varios juegos, pintan las caritas de los niños, juegos aquí mecánicos. Qué bonito este lugar. Miren, aquí está la poza de la sirena. Miren qué preciosa. Y por ahí tenemos la sirena que se está transformando. Miren qué preciosa. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces vamos a esperar a la orquesta premier porque un integrante de esta orquesta es nuestro amigo, un joven de Santiago, Texacoango. Gracias por ver el video. 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 Vaya amigos, miren, para grandes entendedores. Miren, eso, eso es delicia, miren. Aquí los licores. Y aquí los licor de base de chaparro, dice, con el sabor de mango. Hay de nantes, hay de nantes, aquí de kiwi, de mamey, de fresa, de piña, y café y fresa. Es una delicia, una delicia. Mira, un doler infinito, la chicha, el chaparro. Lo que estoy viendo aquí que son semillas de paterna, jocote, sandía, mango. No puede faltarlo en el expo mango. el tutti frutti que delicia todos esos jugos miren que sabrosos miren que sabrosos miren que sabrosos ah 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 amigos este turicentro tiene un bonito parque de divertimientos aquí para los niños está bien lindo y aquí por donde están los parqueos todavía hay más mangos tienen más negocios de mangos mangos en miel en flor yo creo que con las piscinas son las piscinas más bonitas de aquí de chanmiche miren qué preciosas están son bien naturales heladitas así que son casi las 4 de la tarde vamos a hacernos el último chapuzón mire cómo cómo va a ir te vas a hacer personas aparte es más tranquila no se oye el ruido donde está la orquesta donde está toda la venta y todo lo demás así que ese creo que la opción mejor no 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 Gracias.